Un momento, un juramento de amor, un club a la tinta y papel De que tú no ganas a otro hombre, un juramento de amor Ni yo nada, otra mujer Un poquito mordito se agarrita de fin, parecen dos estrellitas Tiempo viene en el sello, hueca de mis amores y besarte en tu boquita Por la vista me te abro, ya la rica de mi vida, como te quiero yo a ti Yo quisiera, pensó que, lo que yo que he sufrido, y de amor muero, por qué Yo quisiera, pensó que, lo que yo que he sufrido, y de amor muero, por qué Porque soy hombre en el mundo y no puedo ser Es un feliz que tiene, yo te lo quito Porque por eso soy hombre y no puedo ser ¡Somos Fanny! 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 Es un feliz que tiene, yo te lo quito Porque soy hombre en el mundo y no puedo ser Es un feliz que tiene, yo te lo quito Porque por eso soy hombre y no puedo ser Porque 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 soy hombre y no puedo ser ¡Gracias! 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 Estarás muriendo desde los ojos, el único punto que se cerrar Y a los muchachos de este tiempo, y a los que no van a venir conmigo Y a los muchachos de este tiempo, y a los que no van a venir conmigo A los muchachos de este tiempo, y a los que no van a venir conmigo Y a los muchachos de este tiempo, y a los que no van a venir conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.